La Policía Nacional ha detenido a dos personas en Málaga por presuntamente agredir y robar a un joven. Los hechos ocurrieron el pasado 21 de agosto sobre las 6 de la mañana en las inmediaciones de la estación de autobuses de la capital malagueña. Un joven se acercó a dos chicos de 18 y 19 años para preguntarles por una parada de autobús. Estos ofrecieron a acompañarle y al parecer, sin mediar palabra, le golpearon hasta tirarlo en el suelo. Ya allí comenzaron a darle patadas e intentaron estrangularle. Tras la paliza le robaron el poco efectivo que llevaba, apenas 10 euros. La víctima denunció los hechos por los que ahora han sido detenidas estas dos personas. Los arrestos se han producido precisamente en el entorno de la estación y se les acusa de robo con violencia.